No se duerma en el metro, Mario Méndez Acosta. Hay cosas en la vida, y eso incluye a esta ciudad de México, que más vale que nunca averigüemos. La ignorancia nos permite dormir con placidez en la noche y concentrarnos en nuestros respectivos trabajos. Por ejemplo, ¿se ha preguntado usted qué le sucede a las personas que se quedan dormidas en el metro cuando éste llega a la terminal de una línea? Lo que causa que no escuchen la advertencia que les permite abandonar el vagón y sigan adelante en el mismo, adentrándose en un profundo túnel oscuro que aparentemente no lleva a ninguna parte. La verdad es que esa es una de las cosas que en realidad no nos conviene averiguar si es que queremos mantener la ilusión de que vivimos en un universo racional. Sin embargo, no está de más tomar algunas precauciones sencillas, que bien pueden evitarnos experiencias en verdad lamentables. Una de ellas es la de no dormirnos nunca en el metro, en especial después de la puesta de sol. Para Arturo Marquina, periodista, ya no tan joven y autor ocasional de relatos de ficción científica, cuentos de horror y novelitas policíacas nunca publicadas, ese descuido le produjo un extraño desarreglo que sus amigos califican casi de locura. Se niega a Arturo, quien es una persona sensata, racional y de buen humor, a acercarse siquiera a las entradas del metro. Se niega también a pasar por encima de las ventilas o registros del sistema del transporte colectivo de esta capital. En eso puede ponerse hasta agresivo y desagradable. Marquina se niega a hablar de esta extraña fobia que lo aqueja. Siempre logra desviar la conversación cuando se le interroga al respecto. Solo una vez, en una cantina de Bucarelli, después de varias horas de consumo y animada conversación, llegó a un momento en el que se puso serio e hizo una advertencia a uno de sus amigos, que le dijo que usaba el metro cotidianamente. Y en especial, a muy altas horas de la noche. ¿Llegas a alguna terminal a esas horas? Preguntó Arturo. Ante la respuesta alternativa, nuestro amigo abandonó su discreción. ¿Tú has sabido qué le ocurre a las personas que se quedan dormidas en los vagones que siguen avanzando después de la última estación? Eh, la verdad, ¿no? ¿Qué puso el compañero? Yo sí lo sé. Continúa Arturo. Esto que te voy a contar no es un cuento. Te pido que me lo creas, por tu bien. Nunca lo repetiré ante ustedes. Fue hace justo un año. Serían cerca de las once de la noche y salía yo del trabajo después de un día durísimo. Tomé el metro en la estación Hidalgo y me dirigí hacia Tacuba. Ahí transbordé hacia Barranca del Muerto. Ya es ahora. El metro va casi vacío. Cerca de Tacubaya, pues me quedé dormido. El tren llegó sin duda a la terminal, sin que yo despertara. No oí la distorsionada voz de advertencia que sale del sistema de sonido, ni el insistente pitido del silbato electrónico que anuncia las paradas. Unos segundos después, cuando ya el vagón se dirigía hacia el inquietante túnel que continúa el trayecto, alcancé a ver el letrero y la insignia de mi estación de destino, la cual quedaba atrás. Con precaución y fastidio pude ver que no iba solo. Unos asientos más adelante iba un tipo viejo y desastrado que evidentemente iba en estado de ebriedad y seguía dormido y cabeceaba con cierto ritmo. Pensé que quizá el tren cambiaría de vía y regresaría por el mismo trayecto en unos momentos más. Pero no, no fue así. El vagón siguió adelante, se desvió hacia la derecha y después de avanzar varias decenas de metros hizo alto en un lugar totalmente oscuro. El motor se detuvo y lo mismo en la ventilación. El silencio más absoluto cayó sobre nosotros. Fue entonces cuando las luces se apagaron. Ahí, ahí empecé a sentir algo de miedo. Había un poco de claridad proveniente de la parte posterior del túnel. Por fortuna traía mi linterna de bolsillo y además esta tenía pilas. Me paré y me dirigí a mi aún dormido compañero de tribulación. Me acerqué a él y lo sacudí por el hombro. Me preguntó qué pasaba y rápidamente le expliqué nuestra situación. Respondió con una imprecación y puso su rostro contra la ventana para tratar de ver dónde nos hallábamos. Me di cuenta que este vagón se quedaría ahí toda la noche, por lo que dispuse a tratar de forzar una de las puertas. Era inútil. Me convencí que solo saltando a través de una de las ventanas podríamos salir del carro. Fue entonces cuando oí un ruido en el techo. Algo cayó encima del vagón y recorrí el techo. De pronto se escuchó otro ruido en el extremo opuesto del carro. Dirigí el as de mi linterna y pude ver una sombra que caía al suelo después de haber entrado por la ventana. ¡Vaya! ¡Al fin! ¡Oiga! ¡Necesitamos que nos ayude a salir! Y no. No hubo respuesta. El borracho fue más directo. Avanzó hacia el intruso y lo tomó por las ropas. ¡Sáquenos de aquí! ¡Esto es un atropello! ¡Malditos burócratas! El extraño no respondió. Solo levantó una mano. A la luz de mi linterna pude ver que era blanca como la harina. Delgada y fibrosa. Y con unas larguísimas uñas que semejaban garras. Como un rayo, esa mano rasgó la garganta del pobre vagabundo. Fue entonces cuando vi el rostro del ser que tenía enfrente. Pálido. Calvo. Con enormes ojos amarillos, orejas largas. Una nariz grotescamente respingada con dos protuberancias carnosas en la punta. Vi cómo abrió la boca llena de dispares y puntiagudos dientes. Que pronto recibió el borbotón de sangre que salía del desafortunado pasajero. En estos momentos cuando recibieron mis narices la patada del nauseabundo olor que despedía a esa criatura. El espectáculo y el olor me hicieron de inmediato vomitar. En medio de las arcas de la vasca escuché otro ruido metálico detrás de mí. Alguien más entraba al vagón por otra ventana. No esperé ni un segundo más. Me lancé hacia el primer intruso que aún se cebaba en su víctima. Y derribándolos a ambos llegué a la ventana por donde había penetrado el primer monstruo. Escuché un forcejeo detrás de mí con el que sin duda el invisible perseguidor se abría paso también entre la pareja víctima-victimario que se interponía entre nosotros. Salté fuera del vagón y logré caer en el suelo sin dislocarme siquiera un tobillo. Emprendí la huida como un poceso hacia el extremo iluminado del túnel. Detrás de mí se dejaba oír un jadeo que acompañaba rítmicamente a un penetrante chillido. La luz aumentaba poco a poco. Sentía que mi perseguidor rápidamente iba descontando ventaja. Y decidí voltear la cabeza. Y quizá eso sea lo que más me ha desgraciado la vida de toda esa experiencia. Vi a un ser similar al que había despedazado al pobre ebrio en el vagón. Nada más que éste mostraba una regocijada sonrisa idiota. En la penumbra del túnel veía su tez amarillo-limón y su larga frente con que se relamía con anticipación. Por fortuna, de frente llegaba otro tren de vagones del metro. Salté a su paso y alcancé la parte central del túnel. Mi perseguidor no quiso hacer lo propio. Recorrí los últimos metros que me separaban ya de la iluminada estación. Al llegar a ella, subí al andén. Justo a tiempo. Unos metros atrás, la criatura, que se había desplazado por el techo del túnel, asida de sus largas garras, tanto de manos como de pies, cayó detrás de mí y alcanzó a lanzarme un zarpazo a la pantorrilla. Arturo nos mostró una cicatriz, que aún dejaba ver las huellas de una prolongada infección, que apenas había sido dominada. Ya en el andén, emprendí la carrera hacia la calle. No me detuve hasta llegar a mi departamento, donde atranqué la puerta y me refugié en un garrafón de mezcal. Me expliqué por qué en los talleres del metro se trapea y se friega con tanto esmero el piso de los vagones de todas las mañanas. No se duerman en el metro. No se duerman jamás. Si lo hacen, corren el peligro de, por lo menos, no volver a dormir nunca más con tranquilidad. Sociedad Cervantina de México Los invitamos a suscribirse al canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!